Funcionarios de Zoonosis han contabilizado 600 casos de rabia canina en todo el departamento este 2017. Ya hemos superado episodios anteriores, de la década anterior, y a nivel de provincias estamos con 600 casos de rabia en perros en todo el departamento. Todos esos casos son diagnosticados por laboratorio, por laboratorio especializado, y de allí se derivan los controles epidemiológicos en todo el departamento. El perro sale a la calle y no está adecuadamente vacunado, son dos situaciones de alto riesgo para que pueda enfermar, no vacunado y situación en la calle. En la calle tenemos en esta ciudad aproximadamente 100.000 perros vagabundos que no tienen dueño y no tienen ninguna condición de sanidad animal, y por consiguiente son altamente susceptibles de poder contagiar la enfermedad de la rabia.